El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que irá el sábado a la fronteriza tijuana para defender la dignidad del país en momentos en que Estados Unidos amaga con aplicar aranceles si no detiene la migración ilegal. Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina. El mandatario federal convocó a un acto masivo a las 17 horas y explicó que invitará a gobernadores, a autoridades locales, ministros de la Suprema Corte de Justicia y a la población en general. Aunque eso sí, recalcó que lo más importante es preservar la amistad con el pueblo estadounidense. Se actuará con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza. Las autoridades de Estados Unidos se han portado muy bien, porque no se han cerrado al diálogo. Por otra parte, añadió que considera todas las opciones en caso de no alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Se están viendo todas las opciones, pero nuestra postura es conservar, ante todo, la amistad con el pueblo de Estados Unidos.